El día de hoy nos reunimos para trabajar en la planeación de ese gran festival de innovación y emprendimiento del departamento del Huila, que es Huila Fest, el cual hemos tomado la decisión de unirlo con otro gran evento regional que se ha ido realizando hace muchos años, que es Expo Huila, realizado por la Cámara de Comercio. Entonces, para la versión del 2022, vamos a llegar con Expo Huila Fest 2022, Emprendimiento, Cultura e Innovación, donde queremos un espacio para la mentalidad de la innovación, la generación de propuestas, donde estén los chicos, los emprendedores, los empresarios. Lo importante es que cada actor de la red se involucre a este proceso y desde su capacidad instalada le aporta el crecimiento regional. También, en el marco de la red regional de emprendimiento, venimos trabajando todo el impulso de fondos de capital semilla. El día de hoy también nos acompañó un fondo de capital privado a través de Impulsa, donde nos muestran el panorama que hay de desarrollo para el fondeo de capital de inversión a nuestros emprendedores que están en aceleración y en crecimiento empresarial. En la mayoría de universidades vamos a participar en este evento importante, cual es el de Expo Huila Fest. Aquí la Universidad Subcolombiana juega un papel muy importante, ya lo hicimos al comienzo de este año realizamos una actividad similar y también nos interesa vincularnos a través de diferentes actividades a todo este desarrollo de emprendimiento que tenemos para el Huila a través de diferentes actividades como el USCO TED, o TED USCO, Empoderate Pitch y así sucesivamente vamos nosotros como Universidad Subcolombiana a través de la oficina de emprendimiento a apoyar todas estas actividades que responden de todas maneras a un plan de desarrollo institucional de la Universidad Subcolombiana y cual es el de favorecer todas las actividades no solamente académicas sino también de desarrollo empresarial en el departamento del Huila. ¡Gracias!